Yo sé que siempre dudaste, mi amor, y no te culpo. Y sé que no ha logrado hacer de ti querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te fundaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, y que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaño yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, y que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaño yo perdí. Y tiene que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Comprende que mi amor. Comprende que mi amor. Comprende que mi amor. Comprende que mi amor.